Hola devastadores que tal como andan espero anden muy bien sean bienvenidos a otra edición de bufeos en esta ocasión tenemos bufeos muy como decirlo muy normalones creo que pudieron haber dado para mucho mucho más pero en esta ocasión SNK no apostó y pues dejó las unidades de una manera en las cuales creo yo que solamente podrían ser funcionales en algún tipo de estrategia en específico y pues en algunos casos creo que las unidades bueno más recientes han recibido un mejor bufeo entonces vamos a darle como tal En esta ocasión tenemos en primera a Sahara el cual ahora tiene 3.524.000 creo que es un HP bastante decente creo que la unidad ahora va a resistir un poquito más en el campo de batalla antes tenía nada más como 200.000 más o menos ni siquiera llegaba al millón entonces si era muy preocupante el HP de esta unidad y ahora con este bufeo con esos 3.000.000 si puede llegar a resistir un poco más no va a resistir a puntos extraordinarios pero si va a ser una unidad que va a estar aguantando y también va a estar generando un desgaste continuo la unidad está de maravilla para deck PM y pues el daño aumentó un poquito más de lo que tenía pero tampoco es como que sea la gran cosa pero bueno al fin de cuentas creo que es una unidad muy buena y los que quieran utilizarla nuevamente buféenla en platino está de maravilla en plata y en oro más o menos pero si la tienen en platino creo que les va a rendir aún mejor ya pasando a otra unidad tenemos a Leona Soldado Silencioso o Silenciosa el cual ahora tiene un HP de 6.000.000 el cual está de maravilla la unidad tenía más o menos como un milloncito apenas y pues ya ahora con este bufeo si se incrementó de manera considerable el HP y pues también el daño ahora está un poco mayor de lo que tenía antes antes tenían más o menos ni llegaba al 100.000 ahora tiene un daño de 800.000 el cual si fue un incremento bastante grande y pues que le va a servir mucho para que esta unidad aguante y también genere un daño considerable en el campo de batalla ya la unidad no está nada mal si lo quieren utilizar como alternativa de cuerpo a cuerpo pues si les podría funcionar ya continuando con otra unidad tenemos a Heider el cual ahora tiene 34.508.000 de HP sus ataques están bastante potentes en especial el ataque corto tiene un ataque corto de 1.909.000 por golpe hablan acerca de los otros ataques el ataque largo tiene un daño de 827 y el ataque especial tiene un daño de 839 la unidad no está nada mal en daño pero lamentablemente es una unidad algo cara 480 en AP en platino y pues bueno esos 34.000.000 si le podrían funcionar en batalla inicial e intermedia pero siento que en avanzada ya sería nada más cargar una unidad de bulto entonces no sé sería dependería mucho de cada quien siento que en deck pf en donde se juega mucho a rush podría funcionar pero para tenerlo en otra afiliación sería muy pero muy circunstancial la unidad no está tan mal que digamos pero creo que podría haber funcionado con mayor stats o sea con mayor HP y también un mayor daño porque pues bueno la razón es muy simple la unidad va a empezar a comerse un daño exagerado de unidades baratas como lo son Tyra como lo son el marco zombie bueno el marco clon que se vuelve marco zombie y entonces eso le va a afectar mucho en batalla inicial e intermedia yo siento que así como esta puede resistir pero bueno al menos a mi muy a lo personal me hubiese gustado que le hubiesen dado un poco más de poder y arriesgar un poco con esta unidad ya que su momento fue malísima y pues para la gente que pago porque esta unidad era de paga entonces mínimo algo decente en su buffeo hubiese estado de maravilla pero bueno ya pasando a otra unidad tenemos a Nete el cual tiene un HP de 25.156.000 no está nada mal el HP hablando acerca de sus ataques el ataque corto tiene un daño de 1.158.000 el ataque largo tiene un daño de 77.000 y el ataque especial tiene un daño de 127.000 la unidad como tal no está muy mal que digamos siento que tiene una muy buena resistencia con ese HP la unidad también tiene una intangibilidad que tarda más o menos con el ataque especial y pues eso le va a permitir resistir en el campo de batalla en los ataques pues están de maravilla lamentablemente es una unidad que no puedes estar dejando que active el ataque corto o el ataque largo porque pues bueno se expone mucho al aturdimiento al aislamiento y pues bueno todo lo que le pueda afectar para que no active el ataque especial y pues bueno se empieza a comer el daño como una campeona entonces eso es lo único negativo el ataque especial está bien pero tienes que estar constantemente activándolo porque pues si lo dejas activar como ya dije se come el daño y pues adiós a Nete entonces es una unidad que podría funcionar en batalla inicial e intermedia para poder retener a los marcos a las tieras a los totems o a todo lo que tienen en ese transcurso de la batalla que prácticamente ahora solamente son esas 3 o 4 unidades y pues la unidad no está mal o sea con una AP de 384 un tara voladora y la sacas puede servir de maravilla si no tienes a Diom o si pues bueno no tienes otra unidad que medio pueda funcionar en batalla intermedia pues considera a Nete la puedes sacar en batalla inicial como ya dije con un tara voladora y pues bueno puedes empezar a tener algo para retener el avance del rival y pues también que en lo que te da chance es sacar otra unidad un poco más potente y un poco más resistente entonces la unidad como ya dije no está nada mal si le hubiesen dado un poco más de daño creo que hubiese estado ya meta 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 porque pues bueno hubiese valido la pena el hecho de sacarla que se vaya al frente que empiece a golpear y pues se comería a Sword Eyes y se comería bueno no se comería a Sword Eyes por su intangibilidad pero si le estaría generando un daño constante a los que si se comería sería a Clark, a Dion y a pues bueno cualquier otra unidad de cuerpo a cuerpo que ya dependa mucho así como ella con su ataque especial en el caso de esta unidad como ya dije el hecho de no tener nada que lo proteja pues si merma mucho su funcionamiento y bueno ya pasando a otra unidad tenemos el Ironizo el cual apareció en un momento muy pero muy pero muy malo ya que pues bueno tenemos unidades como Cangrejito como Beatriz, bueno no Beatriz, Abigail por amor tenemos a la Bobina que son unidades de soporte que ahora con el ataque especial se spamean y pues bueno empiezan a generar un daño constante en la zona de atrás y pues el Ironizo le cuesta mucho estar en esa zona en batalla inicial intermedia podría ser algo pero también hay que mencionar que pues bueno estamos en una era en donde las unidades ya tienen mucho pero mucho HP y pues el Ironizo si les va a generar un daño constante pero pues bueno mejor utilizas a Tyra o al Marco Clon para poder contrarrestarse a ellos mismos entonces siento que el Ironizo salió en un mal momento si hubiese salido un poco antes donde no había tanto desbalance con las unidades buffeadas en batalla inicial hubiese hecho más pero bueno en ese momento fue realmente muy corto entonces la unidad como tal pues bueno para Deck Morden para los Jajas no está nada mal ataque corto de 942 ataque largo de 942 o sea un milloncito por cada uno de sus ataques especiales lo cual no es nada con un milloncito apenas y le haces un daño a Tyra o sea Tyra tendrá como no sé como cuántos millones tiene pero pues si les hace un poquito de daño pero tampoco es como que sea la gran cosa pues para ese milloncito meto a Marco Clon y le ha chingado o sea Marco Clon quita más entonces una unidad que salió en un mal momento como ya dije hubiese estado de maravillas y SNK hubiese apostado un poco más por estas unidades no sé que le hubiese dado como 6 millones por cada golpe así por lo menos hubiese valido la pena sacarlo en el campo de batalla y arriesgar porque bueno sabemos que ahorita Cangrejito y pues todo lo que golpea muy hacia atrás no deja plantar unidades de este tipo o sea es muy muy difícil que esta unidad se pueda plantar y pues tienes que plantarla en la zona del campo intermedio para que pueda generar un desgase entonces si hubiese tenido 6 millones, 8 millones, 10 millones hubiese sido mucho más eficiente y hubiese valido la pena el tenerlo en el deck como ya dije es una unidad en la cual SNK no apostó mucho y pues nada más la sacó para los jajas porque si no es una unidad que esté tan buena que digamos hoy en día y bueno ya para finalizar tenemos a Big John el cual tiene 38 millones 559 mil de HP que es un HP bastante elevado pero la unidad juega en el campo intermedio y jugar en el campo intermedio no es algo muy bueno y menos si no tienes nada que te proteja entonces bueno Big John se va a comer el daño como un campeón y pues bueno va a intentar hacer algo tiene un daño bastante a considerar 460 mil en el ataque corto 2 millones 106 mil en el ataque largo y pues bueno 912 mil 283 en el ataque especial lamentablemente esta unidad como ya dije se come el daño como un campeón el ataque que tiene pues pese a que el ataque largo es bastante bueno no va a conectar tanto como quisiéramos porque bueno esta el agarre rubí que cancela los ataques especiales y también hay otras unidades que cancelan sus ataques tanto el ataque especial como el ataque de largo alcance lo cual es realmente triste entonces es una unidad que salió en un mal momento y pudo haber sido mejor claro que si si SNK hubiese apostado aún más por esta unidad o sea que le hubiese dado como ya dije 3 millones 4 millones de daño y pues creo que solamente en el daño el HP esta bien y hubiese valido la pena el hecho de sacarlo que el cangrejito no le pegue o sea vas a estar como que el minero le vas a poner mucha chamba de que esquive todas las explosiones los disparos y que logre plantar al big jump porque bueno como juega en el campo intermedio así como el ironicio pues es muy muy complicado ya sacarlo en batalla avanzada y en batalla pues bueno que lo dejes muy atrás es complicado la unidad como tal como ya dije tiene un HP decente pero en el ataque en los ataques en general pues si le faltó si le faltó si hubiese estado más potente como ya dije hubiese valido la pena el sacarlo pero bueno ya se quedaría nada más para un deck de los jajas y para jugar torneos con decks en específico pero bueno así como está no creo que sea meta pero bueno a lo mejor saldrá alguien ahí locochón que simplemente una muy buena estrategia con el big jump pero ya dependería mucho de ver como como se desenvuelve el meta y bueno devastadores ya con eso sería todo como pueden ver unidades que pues una que otra estuvieron buenas más que nada las más recientes las antiguitas esta vez se quedaron muy muy pero muy flojitas y pues que podemos decir ya depende mucho de cada quien que vayan a bufear yo recomendaría mucho que bufearan a Leona y a Sahara que son las que han recibido un bufeo más o menos interesante también recomendaría que bufearan a Nete para tener algo de batalla intermedia e inicial para bueno tener algo sólido en ese momento si no tienen nada sólido y pues haters igual al OPF y el Iron Easy y el Big John eso sí no lo sé ya depende mucho de cada quien yo no lo recomendaría pero bueno como siempre ustedes tienen la última palabra y ustedes deciden que van a bufear y bueno devastadores ya con eso sería todo espero que este video informativo les haya gustado de ser así ya saben que les gustaría un montón si dejaran su like ustedes saben que like ayuda bastante al canal y pues también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido pues los invito a suscribirse ya saben que aquí todos son bienvenidos y bueno me despido yo soy Star y ella es Star Waifu y nos vemos hasta la próxima bye bye